¿Sabías que Mayim Correa es más vieja que Israel? Cha, yo te voy a explicar el conflicto del Medio Oriente bien masticado a lo panameño para que la gente entienda porque hay mucha confusión, mucha desinformación. Para dejarlo claro, Panamá tiene casi 120 años de existir, o sea, desde 1903, que nos separamos de Colombia. Para esas épocas, ya Palestina existía. ¿Quiénes vivían ahí? Vivían musulmanes, cristianos y judíos. Tranquilos de la vida, en armonía y en paz, todos juntos. No pasaba nada. Luego vino lo que es la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto y todo lo que le pasó a los judíos, que fue una lástima, una masacre total. En eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Entonces, todos esos judíos que salieron de Alemania y de Europa fueron bienvenidos por los palestinos a Palestina. Entonces, en 1946, Inglaterra decidió partir Palestina en dos estados, dándole 55% de los territorios a los judíos y lo llamarían Israel. Ahora, este Israel no es el famoso Israel que sale en la Biblia, en el que todos los cristianos están diciendo, oh, salvemos a Israel, no sé qué. No, en la Biblia, en el Corán, en la Torá y eso, hablan del pueblo de Israel. Y este Israel es el Israel que se fundó en 1948. O sea, no tienen ni 70 años de existir. Como diría el buen panameño, Mayim Correa es más vieja que el país de Israel. Entonces, ¿quién le dio el derecho a los británicos de partir Palestina en mitad? Bueno, ni mitad, porque le dieron 55 a los judíos y el resto a los musulmanes que estaban ahí. Entonces, Israel estuvo de acuerdo con ese trato, Palestina no. Pero a la fuerza igual lo pusieron. Entonces, ¿qué pasa? De ahí nació lo que es el sionismo, que no es la religión judía, sino que es un extremismo de la religión judía, que básicamente dice que ellos pueden quitar, la ideología es quitarle terreno a la gente de Palestina hasta que ellos estén establecidos y que la gente de Palestina se vaya a otro lado. No importa qué tipo de medio sea. Es una secta bien extremista. Entonces, a medida que pasaban los años, le iban quitando más y más terreno a los musulmanes de Palestina. Es como si te imaginas que alguien venga a tu casa y te diga, hey, lárgate porque ya esto no te pertenece a ti, yo voy a apoderarme de tu casa. Y vienen con armas y vienen con un ejército y tú, ¿qué vas a hacer ahí? Entonces, ya van siete décadas, hermano. Estamos hablando de 70 años de opresión de Israel hacia Palestina, de estar quitándole territorios que no le pertenecen. Cuando tú le preguntas a un palestino, él te puede decir dónde está la tumba de su papá, de su abuelo, de su bisabuelo, de su tatarabuelo, y así se va, todos en Palestina. Tú le preguntas a un israelista dónde está la tumba de tu papá y te va a decir tal vez en Estados Unidos, tal vez en otro país allá en Inglaterra, quién sabe. Entonces, todos esos años de conflicto, de estar oprimiendo a los palestinos año tras año y sin nadie defenderlos, obviamente lo que va a pasar es que ellos tarde o temprano van a buscar la forma de defenderse. Lo trataron de hacer de forma política cuando Israel vio que Palestina se estaba uniendo y tratando de llegar a un medio de paz y formaron una unidad. ¿Qué decidió hacer Israel? Decidió crear una división. Divide y conquistarás, como quien dice, ¿no? Entonces, ahí fue donde crearon el famoso Hamas. Incluso hay pruebas de que Israel le da millones de dólares a Hamas para proveerle armas y proveer una división dentro de Palestina y a la vez también provocar ataques hacia el pueblo de Israel para ellos tener una excusa de terminar de apoderarse de los poquitos terrenos que quedan de Palestina. Entonces, ¿cómo es posible que un país que es más joven que Magín Correa esté haciendo abusos, genocidios y tratando de quitar tierras que no le pertenecen? Muchos dirán que esto es una guerra de religión, pero no, señores, no es una guerra de religión porque antes de que sucediera todo esto, cristianos, musulmanes y judíos vivían tranquilamente en paz en Palestina. Esto es un conflicto geopolítico. ¿Qué significa eso? Que esa área, como es el Medio Oriente, hay mucha gasolina, etcétera, etcétera, muchos países árabes, La gente del West, los países que ya sabemos que apoyan a Israel, necesitan tener control de esa área. Aparte de eso, ellos, la gente de poder, vende y produce muchas armas de fuego. Estamos hablando de metralletas, estamos hablando de tanques de guerra, estamos hablando de aviones, estamos hablando de barcos, submarinos. Imagínate producir todo ese pocotón de armas y no poder venderlas. Tienes que venderlas. Entonces, ¿cómo las vendes? Produciendo guerras. O sea, no es un tema de religión, es un tema de fomentar guerras para que la gente que está en poder, que son dueños de bancos, dueños de productoras de armas, etcétera, etcétera, lucren. Es así de simple. A ellos no les importa si están matando un poco de chiquillos en Palestina. A ellos les da igual. A ellos les da igual. A ellos le van a igual proveer armas a Israel y proveer armas también a la vez a Hamas para que siga la guerra. Es así de simple. Entonces, nosotros, se nos va a preguntar después de que morimos, ¿de qué lado de la historia estuviste? ¿Estuviste apoyando al opresor o a la víctima? Porque hoy en día las noticias están al revés. Como esta gente, que son los opresores, controlan todos los noticieros, se hacen ellos ver como a la víctima. Se hacen ellos ver como que, oh, Hamas mató a 1.200 tantos israelíes. Bueno, si la vida de cada uno vale igual que la otra, vamos a contar a través de la historia cuántos palestinos han muerto y cuántos israelitas han muerto. Entonces, ahí nos daremos cuenta de cuál es la realidad. Todas las vidas humanas valen muchísimo, muchísimo, muchísimo. No hay que valorar una más que la otra. Todas las religiones valen lo mismo. Todas las vidas valen lo mismo. Entonces, la única forma de solucionar esto es que le den los derechos a los palestinos, al igual que le dan a los israelitas. Ustedes saben que allá en Israel y Palestina solamente los judíos tienen derecho a voto. El resto de la población que no es judía no tiene derecho a voto. Entonces, ese sería el primer paso. Dale los mismos derechos a los palestinos. También seguir las leyes internacionales, las leyes de crimen de guerra. Tienen que respetarse. Esa vaina que ya está explotando hospitales y vaina, chucha, qué locura. Entonces, tienen la sinvergüenzura de echarle la culpa a Hamas cuando ya no es la primera vez que explotan un hospital. Ya van como ocho hospitales explotados. Nada más que este fue el que tuvo mucho más víctimas fatales y por eso se sale más en las noticias. Pero ha sido abuso tras abuso de 70 años, hermano. Qué locura. Entonces, no confundamos Israel, el país que se fundó, que es más joven que Mayín Correa, con el pueblo de Israel que sale en la Biblia. Y otra cosa que no entiendo es como los cristianos se la pasan lamiéndole el culo a la gente de Israel cuando esa gente ni siquiera acepta Jesús. Esos manes dicen que ese es el falso Mesías, o sea, que ni siquiera ha venido el tal Jesús. Aún siguen esperándolo. Ey, gente, despierten. No solamente son musulmanes los que están sufriendo en Palestina, hay muchos cristianos ahí también sufriendo. De hecho, el hospital que explotaron era un hospital cristiano. Entonces, bueno, esos son mis dos centavos de lo que está pasando en la situación. Llevo más de dos décadas estaba viendo esta huevazón y finalmente se está viendo el genocidio que está causando Israel por 70 décadas. Nada más que como existen las redes sociales hoy en día, entonces es más obvio y es más difícil para ellos ocultarlo. Pero no le estén creyendo las noticias a CNN, a BBC, hagan sus propias investigaciones. Si tuviera que elegir un noticiero parcial hoy en día, creo que lo más cercano a parcialidad sería ese noticiero de Al Jazeera. Ese yo creo que es el más parcial hoy en día porque todo lo demás, CNN, BBC, incluso TVN son controlados por la misma mafia que quiere imponer el sionismo, que son dueños de bancos, que son dueños de prácticamente todo el mundo porque controlan la plata. Pero tú sabes que no controlan, no controlan al pueblo, no controlan a la gente en el mundo. Pueden pagarla a muchos reporteros, a muchos noticieros para que hablen pro-Israel, pero al final del día un genocidio no se puede ocultar. Lo más triste es que todo el planeta Tierra sabe lo que ellos están haciendo, sin embargo, nadie puede hacer ni verga porque esos manes controlan, es así de simple. Pero bueno, ojalá que Dios nos perdone a todos y que aclare la mente de todos para que se sepa en realidad la verdad y no estos fake news que están saliendo por aquí y por allá. Así que les ruego a todo el mundo que hagan sus investigaciones y piénsenlo, piénsenlo. ¿Te gustaría a ti que alguien entre a tu casa y te la quite? ¿Te gustaría a ti que se apoderen de todo tu vecindario, que te pongan una pared en la que controlan todo el agua, el gas y la electricidad que entra y ellos tienen derecho a darte esa luz cuando a ellos les pique la gana? En promedio una casa palestina solamente tiene electricidad tres horas al día y ahora en estos momentos de guerra ni siquiera tiene electricidad ni agua. ¿Cómo tú vas a privar una población que el 50% es menores de edad? ¿Cómo tú lo vas a privar de agua, de luz y electricidad y de gas? ¿Qué es esa locura? Encima no los dejas hacer exportaciones ni importaciones, le destruiste su aeropuerto, no los dejas salir ni por la salida del mar porque también la tienen controlada. Es una clase de sinvergüenzura, es una locura, despierten, despierten, no te gustaría que te quiten. Entonces, me cabrea la gente que viene y dice que no, que ese terreno le pertenecía a Israel hace 3.000 años atrás porque así lo dice un libro. Ey, hermano, si nos vamos a poner en esas, entonces, en la casa donde vives tú le pertenece a alguien de la comarca de Kunayala o de No Me Buglé o a alguno de los indígenas que Cristóbal Colón mató cuando vino y se apoderó y ahora tú vives en esa casa. Entonces, devuélvele tu casa al indígena aquí en Panamá, pues. O sea, qué locura, qué locura la verdad. Pero bueno, ojalá que Dios nos ayude a aclarar la mente en todo esto y que nos dé sabiduría a todos nosotros para entender qué está pasando porque después de la muerte te van a preguntar de qué lado de la historia estuviste tú apoyando ciegamente a los opresores o apoyando investigando a las víctimas, a las verdaderas víctimas, no a las víctimas falsas que te hace ver los noticieros. Espero que mi video le llegue al que le tenga que llegar. Muchas gracias.